jornada muy tranquila la de este martes en las bolsas europeas ahora mismo el IBEX 35 cotiza con levísimas caídas y eso sí se mantiene por encima de los 11.000 puntos el resto de las bolsas también muy tranquilas parece que se lo quieren tomar con calma superado ese importante bache político que figuraba en el calendario de elecciones de europa para este año las elecciones en francia emmanuel macrón ha ganado en francia las bolsas están tranquilas y ahora hay que comprobar si van a continuar con los fuertes ascensos que vienen registrando desde comienzos de 2017 o si por el contrario se van a tomar un respiro más extenso si aplicamos eso del sell in may and go away vender en mayo y salir del mercado si aplicamos eso las bolsas podrían caer en este periodo estacional comprendido entre mayo y noviembre y después volverían las subidas sin embargo por ejemplo gerardo ortega analista independiente dice que para nada hay que salir ahora del mercado que hay que mantenerse comprados porque las bolsas están en clara tendencia alcista y además lo más importante señala los bancos están muy fuertes hoy hay que destacar las fuertes caídas en endesa tras publicar un recorte en su beneficio del primer trimestre del 26% también hay que destacar que popular está subiendo un punto y medio porcentual y fuera del del IBEX 35 en el mercado continuo hay que hablar de la fortísima revalorización en sacir que ahora es del 9% después de publicar ayer unos resultados tras el cierre que están gustando al mercado por último hablar de esa confirmación de la dimisión de javier lópez madrid como consejero de ohl ohl ha mandado un comunicado un hecho relevante a la cnmv confirmando la salida de javier lópez madrid aunque dice que ya la comunicó en enero y que se debe a la incompatibilidad por sus nuevas funciones ni una sola palabra en ese comunicado sobre la operación lezo